De eso se trata, de que tanto familiares, profesionales, usuarios, gente de otros ámbitos que no es de la salud mental, que seamos capaces de ser creativos y ver cómo podemos acceder a esos recursos y cómo podemos participar, ya sea en una radio, en un jardín, como comentaba antes el compañero, o simplemente estando en un espacio como este, que a mí me resulta como muy llamativo, que es un espacio moderno, digital, dedicado a la creación, un espacio de experiencias, de laboratorio, y que aquí tengan acceso personas con enfermedad mental. Entonces me parece muy importante que podamos acceder a todos los recursos de nuestra sociedad. En ese sentido, yo creo que las ideas políticas y la participación ciudadana de las personas con enfermedad mental es muy necesaria. Sí que he visto partes psiquiátricas donde se comenta la orientación sexual, y también he visto partes a lo mejor para que te den una rehabilitación de tobillo, donde pone que tienes una esquizofrenia, ¿no? Entonces eso ayuda a estigmatizar más a la persona, ¿no? Es decir, que los datos deben estar especialmente protegidos, tanto los datos de salud, de diagnóstico, como los datos de orientación sexual, ¿no? En el informe del médico de cabeza aparece que eres homosexual. Gracias. 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 Gracias.